Para nosotros es muy preocupante y alertamos a nivel de los organismos internacionales, a nivel del mundo, lo que está pasando, sobre todo aquí en la Amazonía ecuatoriana. Las comunidades y naciones originarias estamos enfrentando muchos problemas. Nos encontramos preocupadísimos por los acontecimientos, caso de COVID-19. Más bien, aprovechándose de estado de excepción y el toque de queda, el extractivismo se ha intensificado en la Amazonía ecuatoriana. Más bien, aprovechándose de estos momentos. Más bien, aprovechándose de este momento. Más bien, aprovechándose de este momento. Las petroleras, las mineras y las madereras siguen operando. En el territorio rural se construyó una vía de 2 kilómetros 200 metros sin el consentimiento ni la consulta previa de ellos. La Comunidad de Bameno Yo me llamo Pentibaiwa y yo soy de la Comunidad de Bameno. Y quiero explicar sobre este territorio. Este territorio era territorio waurani, todo lo que era territorio verde. Esta carretera que viene de Coca a Chiripuno, de Chiripuno bajando el río Chiripuno hasta Bocana con Anacachico, después bajando Bameno. Por eso nosotros nos preocupamos que esta línea roja que hemos señalado son los territorios de los Baiwairi y también que está viviendo esta zona Duakairi, Isla Miendo. Y este territorio también que está viviendo Tagheri Tarmenani. Y por eso la petrolera cuando quiere destruir la selva viene desde Coca. Y para nosotros el problema que trae la petrolera es la carretera que viene de Napo. Todo este bloque 16 es peligro para este territorio. También el bloque 31 que baja puede llegar hasta esta zona roja del peligro que es donde puede llegar. Y también el bloque 43 para nosotros es que trae peligro de territorio. Si esta compañía se entra a este territorio, esta selva que queremos que quede, puede destruir. Bueno, mi nombre es Tepeña Baigo. Bueno, estamos haciendo en Google para poder ver el mapa del Parque Nacional Yasuní. Y todos estamos verificando cada vez cómo se podían llegar las carreteras. Estamos verificando cada vez para proteger esta selva que no más petróleo. ¡Gracias! 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 ¿No ves todo por allá esas manchas? Todo está contaminado. Qué dolor. Qué incongencia. Era una vez en los cerdos, con ríos y cascadas, los chamanes, ayahuasca, sembrando, cosechando. Se pide parar los avances de las petroleras, las mineras y las madereras en los territorios de las comunidades indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Si estés capaz, nos ayudamos a superar esta nueva venta y continuar nuestra stewardía de la floresta viviente. Estamos luchando contra la petrolera, que no deja entrar este territorio, porque nosotros somos luchadores, como vinieron luchando, como Subahorani de este territorio. Siempre vamos a estar peleando, vamos a estar diciendo que deja vivir este territorio. Invaden nuestra selva, invaden nuestras vidas, y a nadie les importa que quemen nuestras selvas. Es hora de luchar, buscar más unidad, es hora de cambiar la mentalidad. Shamanes y montañas defienden nuestras selvas, curritos y cascadas invocan a la tierra. Luchemos por la vida, luchemos por la selva, salvemos nuestra casa, salvemos nuestras vidas. No más minería en la tierra, no más recursos para las guerras. Escribo este texto, pa' defender lo nuestro, que es el territorio de todos mis ancestros. Los rezos y rituales invocan a la selva, shamanes y cascadas hoy rezan con sus cantos. Pa' defender lo nuestro, pa' defender la tierra, pa' defender la vida, pa' defender la selva. La selva no se vende, la selva no se explota, vamos todos juntos, vamos a defenderla. La selva no se vende, la selva no se explota, paramos todos juntos, vamos a defenderla.